Y ya se están conectando nuestras invitadas y invitados y todas las asistentes que se han inscrito en esta tercera edición del año 2023 de los Vinculados a Otro Nivel. Así que vamos a comenzar. Muy buenas tardes y sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión del conversatorio Vinculados a Otro Nivel, espacio en el que se busca poner en valor conocimiento y compartir también buenas prácticas de iniciativas que se han realizado en las diferentes sedes de ayer a lo largo del territorio nacional e internacional enmarcadas en los programas que componen el modelo de vinculación con el medio, así como también en otras instancias de relacionamiento con el entorno. Me presento, mi nombre es Javier Herrera, soy jefa zonal de vinculación con el medio de la macrozona centro-norte y el día de hoy seré la moderadora de este conversatorio. Saludamos de manera muy especial, por supuesto, a todas y todos los que hoy de manera telepresente nos acompañan a esta tercera versión, como les había dicho anteriormente, vinculados a otro nivel del año 2023. La realización de este conversatorio no podría ser posible sin la participación de nuestros panelistas, a quien vamos a saludar a continuación. En primer lugar, a Mauricio Rodríguez, director de Ayer Valparaíso. Ahí está, Mauricio. También saludamos a Marcela Bacaro, en nuestra vicerectora de vinculación con el medio y comunicaciones. Hola, Marce. A Pedro Palmas, jefe de Escuela de Diseño y Arte de Comunicaciones de Ayer Valparaíso. A Marco Gaete, jefe de Escuela de Negocios de Ayer Valparaíso. Y a Miriam Cáceres, representante de Un Millón de Emprendedoras. Miriam, muchas gracias por acompañarnos también. Invitamos a todas y todos quienes nos acompañan a comentar y dejar sus preguntas y saludos en el chat que tenemos en este Zoom. Que ya nos están llegando algunos, vamos a revisar. Carlos Dams nos está haciendo las bienvenidas también, así que déjenos sus mensajes y sus saludos. Bien, el día de hoy vamos a abordar una iniciativa que se realizó en la sede Ayer Valparaíso, que se llama Puerto Moda, que fue un programa de capacitación para mujeres emprendedoras del vestuario de la región de Valparaíso. Y antes de profundizar en esta interesante iniciativa y que fue muy relevante durante el año 2022 en Ayer Valparaíso, queremos dejar con ustedes a Marcela Bacaro, a nuestra vicerectora de vinculación con el medio y comunicaciones, que nos dirigirá algunas palabras. Marcela. Muchas gracias, Javiera. Gracias a todo el equipo de Ayer Valparaíso. Van las felicitaciones de antemano por el tremendo trabajo que se hizo con este proyecto y que esperemos continúen el tiempo. Y a los que nos escuchan, tanto ahora en línea como el que escuche después la grabación de este vinculados a otro nivel, estas son instancias que nosotros estructuramos con mucho cariño y con mucha entrega para poder compartir ejemplos del trabajo que se puede hacer en vinculación con el medio. Hemos insistido en distintos foros y en distintos espacios que la vinculación con el medio se hace en forma colaborativa. Estos proyectos toman fuerza cuando participan organizaciones sociales, cuando se suma la comunidad, cuando se suman otras instituciones de educación superior. Así que la puerta de la IEP está abierta para poder trabajar y profundizar en estos programas, para poder darles potencia en el tiempo, para poder generar un impacto a largo plazo y en eso estamos trabajando. Hoy van a conocer los entretelones de un programa que nos llena mucho de orgullo por distintas razones. Una está formulada con una metodología que nosotros sabemos que funciona y es el acompañamiento a las mujeres o a las personas en los procesos de perfeccionamiento, sea de su rol en su pyme o tanto de la perspectiva técnica o como de negocios, como se trabaja en Valparaíso, pero el tema de las mentorías y el acompañamiento es sumamente importante. Y tenemos varios proyectos a nivel nacional que han trabajado con este, con esta filosofía y nos damos cuenta de la diferencia que hace en aquellos beneficiarios de los programas. Y por otro lado, es un programa que tiene perspectiva de género. Está apuntalando a las mujeres en un año, en el 2022, donde nosotros como institución abrimos nuestra unidad de género, tenemos un plan de trabajo que incluye vinculación con el medio de todos aquellos que podamos hacer para equiparar la cancha y empoderar a la mujer en el sector productivo. Y este es un programa que de alguna manera tributa a ese objetivo institucional y se suma a todos los esfuerzos que hacemos como institución para poder relevar el rol de la mujer en distintas instancias. Es muy bonito lo que pasó con este programa. Nos encanta que además haya mujeres que se vayan entusiasmadas a seguir estudiando y perfeccionándose con nosotros y hoy día sean parte de nuestra comunidad permanente. Y espero que sea una inspiración para otras mujeres que nos puedan escuchar, que sí se puede, que sí hay puertas abiertas, que es cosa de buscarlas y que AYEP siempre va a tener estos espacios de crecimiento y desarrollo para nuestra comunidad. Y agradezco mucho a Miriam y a todos quienes se sumaron a esta iniciativa, nos apoyaron, nos orientaron también con su experiencia y nos permiten poder proyectarla hacia adelante. Así que espero que puedan disfrutar de los entretelones, conocer un poco más y crecer juntos en la vinculación con el medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestra vicerectora de vinculación con el medio de comunicaciones, Marcela Bacaro, por estas palabras. Un aplauso virtual, por supuesto. Les recuerdo a todas y todos que puedan dejar sus preguntas y saludos y también sus comentarios en el chat de este Zoom para que podamos ir compartiendo si tienen dudas, preguntas durante toda esta conversación que vamos a llevar a cabo a continuación. Para dar a conocer a grandes rasgos cómo se vive la vinculación con el medio en la ciudad-puerto, invitamos a Mauricio Rodríguez, director de YEP al Paraíso, a dar unas palabras también. Mauricio. ¿Estás silenciado, Mauricio? Ahora sí. Gracias, Jaira. Primero que todo, agradecer la participación de quienes están conectados, agradecer la participación de nuestra vicerectora, quien gratamente nos dio la apertura a este conversatorio. Hace dos años tuvimos un desafío bien bonito que planteamos a la comunidad, sobre todo al área académica, a los jefes de escuela, a los docentes, de cómo nuestra querida sede en Valparaíso, que del año 2003 es patrimonio de la humanidad, cómo nos íbamos acercando, cómo íbamos haciendo partícipes del territorio, cómo la academia, frente a la cultura, hacíamos nicho y el quehacer de nuestro día a día, viendo dónde poder apoyar. Y ahí, junto a Pedro y junto a Marco, tuvimos la posibilidad de pensar y crear alguna iniciativa que tuviera que ver con seguir esta senda que tiene nuestra querida institución de ir profesionalizando oficios. Ya lo hemos hecho en otras carreras. Y hoy día, el arte del vestuario, a través de las personas que, en un principio, eran costureras, dijimos, oye, este es un nicho donde lo podemos profesionalizar, podemos apoyar y podemos vincular. Tal como señalaba nuestra vicerectora, en un año bien interesante, el tema del emprendimiento mujer se toma nuestra agenda. Pero no solamente este año, viene hace tiempo. Hoy día lo estamos visibilizando. Este programa, inserto en nuestro programa Apoyo PYME, hace el link entre distintas escuelas, la Escuela de Diseño, Arte y Comunicaciones y la Escuela de Negocios. Por eso se hace más rico, se hace más rico el cómo nuestra academia se vincula con la comunidad. Cuando soñamos esta idea, dijimos, bueno, tirémonos a la piscina. Y en Valparaíso somos un poco locos. Vamos creando paso a paso. Y hoy día están haciendo un Valparaíso renovado, un Valparaíso vinculado con la academia más presente que nunca, en distintos que hacer. Para mí es un agrado dar inicio, y aquí los protagonistas no soy yo, los protagonistas son nuestros estudiantes y sobre todo nuestros jefes de escuela. Así que bienvenido a este conversatorio, disfrutémoslo, y muchas gracias por esta instancia de vitrina a la comunidad. Muchas gracias, director, por sus palabras. Y para comenzar ya de lleno conociendo esta iniciativa, vamos a invitar en este minuto a que los dos jefes de escuela que lideraron este proyecto, hablo del jefe de escuela de diseño y arte de comunicaciones, que es Pedro Palma, y también el jefe de escuela de negocios, Marco Gaete, que se tomen por supuesto el micrófono para poder contar de esta iniciativa en profundidad y cómo ambas escuelas pudieron hacerse parte en este trabajo interdisciplinar. Por favor. Muchas gracias, Javiera. Primero que todo, me gustaría agradecer la oportunidad de poder demostrar un poquito nuestro trabajo que hicimos en forma mancomunada. que hubo varias instancias de que nosotros trabajamos metodológicamente por escuela, perfiles totalmente distintos. Entonces ya tuvimos una primera, cuando hablamos con Pedro, un primer acercamiento, trabajar interescuela, mezclar los alumnos, mezclar los docentes, trabajar en conjunto, eso ya fue como nuestro primer plus que ganamos en este proyecto. Para hacer un pequeño resumen del proyecto en general, como muy bien decía nuestro director, era básicamente entregar herramientas básicas en el área en técnicas de textil y en áreas de negocio para buscar qué es lo que buscamos al final, era formalizar básicamente sus negocios. Pero a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta de que independiente de los talleres que le entregamos, las necesidades eran mucho más variadas, eran mucho más grandes. Básicamente también nos quedamos un poquito, quizá un poco cortos en las temáticas, porque estas 20 mujeres nos fueron cada vez pidiendo y exigiendo un poquito más. Entonces fue un poco, a ver cómo poder explicarlo en una sola palabra, fue un poco, momentos un poco tensos, porque las exigencias de ellas fueron mucho mayores a las expectativas que nosotros les estábamos entregando. Y eso también derivó en otra experiencia que en el siguiente paso Pedro les va a contar. Pero llegando un poquito al área de negocio, para ser un poquito más específico con eso, nosotros trabajamos en ocho columnas básicamente, que fueron el área de negocio de nivelación digital, ofimática, antes de entregar cualquier herramienta a esta emprendedora, teníamos que enseñarle a la primera a encender un computador. Y a prender un computador, ya para ellas era súper complicado, porque nunca se habían sentado detrás de un teclado. Entonces ahí comenzaron las primeras dificultades. Así que con mucho esfuerzo, con ayuda de los alumnos y de los profesores, pudimos sacarlo adelante este tema. Trabajamos también técnicas de venta, precios de venta y margen de utilidad. Ellas también se dieron cuenta de que compraban un producto, lo preparaban, lo vendían y al final del día no tenían utilidades. Entonces ellos les colocaban un precio a lo que ellos estimaban. Entonces nosotros les pudimos entregar algunas técnicas, algunos tips, para que ellos eventualmente pudieran entregar un valor y tuvieran una utilidad definitiva cuando vendan su producto. Cadena productiva, distribución, todos los costos asociados. Normalmente las personas, cuando son emprendedores, compran una materia prima, la trabajan, la venden, pero no incluyen los valores de venta, el costo de la entrega, el costo de ir a comprar esos materiales, todos esos costos ellos no los incluyen. Y eso los deja el número negativo cuando hacen todo su registro. Y con esto también lo pudieron aprender un poco. Y por último, postulación a fondos concursables, tanto privados como públicos. Y ahí es donde se nos armó también un gran desafío, porque después de todos esos talleres de postulación a fondos, nuestra emprendedora quiere hacer una cooperativa. Y esa cooperativa nosotros no la teníamos contemplada dentro del proyecto. Ahora, aunque haya sido de esa forma, nosotros igual trabajamos con ellos para poder formalizar esa cooperativa. Y en eso estamos en estos momentos. Seguimos apoyándola. De esas 20, se quedó un grupito de emprendedoras para poder seguir con este nuevo proyecto. Y ese es el apoyo que nosotros le estamos dando en este momento. Ese es por el área de negocio. Ahora con Pedro, les puede decir un poquito más con el área más técnica del área textil. Pedro. Bueno, saludarlos a todos, primero que nada. Un gusto estar aquí. Agradecido de que esté nuestra vicerectora de vinculación con el medio, que desde ahí emana un río de oportunidades para poder hacer y desarrollar proyectos. Muy importante también decir el apoyo que hemos tenido en sede. Aquí está presente en este momento don Mauricio Rodríguez. Pero detrás de eso hay un tremendo equipo que participó en este proyecto. Empezando por mi jefe, Roberto González. Mi gran y querida jefe administrativa, que sin ella no podríamos haber manejado nada de plata, que es nuestra Viviana Muñoz. El equipo de secretaría académica. Agradecer a todos mis colegas también jefes de escuela, que de una u otra manera también estuvieron implicados en esto, que para nosotros, más allá de la educación, yo creo que nos emociona a todos. Porque la verdad, fueron momentos emocionantes. Don Mauricio se puede acordar que dio 20 abrazos muy apretados y se veía muy contento por ahí. Más adelante en las fotos lo vemos sonriendo justamente porque fueron abrazos muy emocionantes. Ahora, hablando del nivel de lo que participó mi escuela, nos enfocamos justamente en el diseño de vestuario. Vimos ahí un pequeño dolor de... para poder concebir un diseño, para poder salir de lo que habitualmente están haciendo. Que ya tenían un contenido y estaban hechos con componentes muy ricos, pero había que justamente pulir esa parte del diseño y lo que hizo la profesora Francisca Pinto, una de nuestras destacadas docentes de la escuela de vestuario. El corte y confección, que bueno, aquí cumple un doble rol. En realidad, todo esto no pudo haber sido posible sin la ayuda de nuestra Miriam Cáceres, que ella convocó una nueva convocación, una convocatoria que fue realmente más que satisfactoria. Llenamos los cupos, tuvimos que decirles que no a muchas personas. Y ella también hizo las clases de corte y confección donde aplicó todos sus tips que ella justamente se dedica a desarrollar en línea. Además, la profesora Camila Leiva, con todo su bagaje de herramientas digitales para la moda, ella es la profesora del taller justamente de vestuario digital, también le aportó mucho, digamos, cómo vender, cómo sacar una fotografía, cómo componer una fotografía buena para que se parezcan bien sus productos. Y finalmente, nuestra querida y gran profesora de la carrera de marketing digital, Karen Bravo, que desarrolló todo el tema para poder en práctica un plan de marketing que fuese ad hoc también particularmente con el mundo de la moda. Bueno, aquí hay algunas fotos de la práctica. Por ahí aparece la profesora Camila, por otro lado Miriam. El tema de las tallas. Contamos todas las reuniones con un rico coffee y nos apoyaron también. Acá están muy bien atendidas. Ahí hay algunos trabajos de los que justamente desarrollan ella y que pudimos pulir a través de la mano, por ejemplo, de Francisca. Como se dan cuenta, ya hay un oficio detrás, hay una y que justamente era el impulso de eso. Ahí estamos celebrando, fue el último día cuando entregó, fue Mauricio Rodríguez, con una sonrisa increíble. Y ahí todas las alumnas en el taller de corte y confección que tenemos maravilloso. Aquí no se ve mucho la vista, pero tenemos una maravillosa vista, los invitamos a todos a visitar la sede. Y aquí es un caso especial, ahí vemos a Mauricio riendo, pero les quiero presentar justamente a ella como un emblema y una manera de tangibilizar el espíritu que tenía este proyecto. Les quiero presentar el siguiente testimonio de nuestra querida alumna, porque puedo decir que es nuestra querida alumna, del técnico en diseño de vestuario, PEP, que hoy llegó a Puerto Moda y se quedó con nosotros, y hoy día es una clamante estudiante. Si pueden apagar sus micrófonos para poder escuchar mejor. Mi nombre es Isabel de Ibuacache, tengo 66 años, y les contaré sobre mi experiencia en Puerto Moda. Cuando llegamos a estos cursos, todos esperábamos lo mismo, aprender más de lo que sabíamos, y a la vez aprovechar al máximo lo que nos enseñaran los profesores de cada rama. A mí en particular me dio la oportunidad de conocer personas increíbles y a la vez compartir experiencias en las cuales nos ayudaron a resolver dudas y a la vez ahondar más en lo que cada uno sabe. Doy gracias por la invitación que me hicieron para entrar a Puerto Moda, en el cual impartían cursos como nivelación digital, cadena productiva y distribución, corte y confección, postulación de fondos y herramientas digitales para la moda. Todos estos y más son algunos de los cursos que imparten, dando las herramientas necesarias para salir adelante con sus emprendimientos o proyectos. Gracias a unos excelentes profesionales como Miriam Cáceres, Francisca Pinto y Camila Leiva, que son algunos los que recuerdo en estos momentos. También agradecer el apoyo de Pedro Palma, el jefe de carrera de técnico de diseño vestuario. Me ayudaron a cumplir mi sueño de sacar el título dándome la facilidad de entrar a IEP. Por eso les hago la invitación a ustedes que ven este video y que se den la oportunidad de concluir los cursos que le abrirán puertas a IEP para perfeccionarse mejor en las carreras que ustedes mismos vayan a decidir. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Isabel Ibacachi. Yo creo que ahí son palabras que realmente emocionan. La verdad que da gusto como poder cumplirle los sueños a las personas. Y algo que yo creo que en IEP vive ese espíritu. Estamos cumpliendo sueños. Son personas que necesitan mucho apoyo. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Marco. Hay unos aplausos virtuales, espontáneos que comparto ahí con Mauricio, que también está en pantalla. Queremos volver a invitar y recordar a todas y a ustedes, a todas y a todos quienes están conectados, a poder dejarnos sus preguntas sobre este proceso, sobre esta iniciativa. Hay corazones de Carolina Martínez desde Viña del Mar, sobre esta iniciativa. Pero antes de eso, antes de seguir leyendo las invitaciones, las diferentes preguntas o comentarios, quiero dejar con ustedes a quien, de cierta manera, es nuestra contraparte, quien fue nuestra asocia comunitaria, quien fue quien dio este contacto, quien fue el primer contacto, de muchas mujeres que postularon al Puerto Moa, hablo de Miriam Cáceres, quien representa a Millón de Emprendedoras, y sociocomunitaria de esta iniciativa. Miriam, muchas gracias, y puedes conectarte. Muchas gracias. Oye, ves que recuerdo todo esto que vivimos el año pasado, me emociona nuevamente, se me paran los pelos, recordar cómo fue el proceso, y qué es lo que hay hoy. Fue algo muy bonito, muy satisfactorio, no solamente desde lo académico, sino que también desde lo personal y espiritual. Les voy a contar un poquito cómo fue, soy profesora, bueno, fui profesora en el AIEP el año pasado, y con Pedro de repente dijimos, bueno, está el tema Puerto Moa, cómo lo podemos hacer. Yo venía haciendo clases a un grupo de mujeres, en la quinta región, toda la quinta región, a través de un sistema online, totalmente gratuito. Y me di cuenta que en esa convocatoria de mujeres, cuando les hacía clase, estaba él, no sé colocar un precio, no sé cómo vender, no sé, podían saber coser, pero yo siempre he dicho, coser es lo más fácil. A veces cuando las personas van a una tienda de ropa, y sacan una polera, piensan que solamente eso, una polera. Pero la cadena productiva que hay detrás de esa polera, es enorme. Y el sueño de la persona que hizo la polera, para poder venderla. Entonces, cuando se hizo Puerto Moa, fue llegar a eso, a lo más íntimo de cada persona, que cose un producto, y después lo vende. Puerto Moa significó a estas 20 mujeres, la gran mayoría mujeres por sobre los 40 años, si no me equivoco, todas mamás, dueñas de casa, sin estudios previos, solamente desde el arte, de saber coser. Acá muchos de nosotros tenemos una historia detrás, con la costura, antes el 80 o 90% de nuestras abuelas sabían coser. Por lo menos en nuestras casas, yo me atrevería a decir que claramente el 90% de nuestras casas, hay una máquina antigua por ahí, guardadita con polvo. ¿Cierto? ¿Y eso por qué? Porque coser antes era la economía principal de nuestros hogares. Y también era una economía principal de las mujeres. Poco a poco esto se fue abordando y ampliando al género masculino, pero también se empezó a perder la importancia de esta economía familiar, en donde la mujer sale a buscar trabajo y deja a los hijos al cuidado ya sea de la escuela o de otras personas. Entonces, saber coser no solamente era y sigue siendo un tema de saber hacer ropa. No, yo sé hacer ropa y hago costura de mi casa. sino que hay un emprendimiento detrás, hay una economía detrás de ella, hay un empoderamiento de esa mujer, que muchas veces es una mujer que ya está o es adulta, o está sola con sus hijos, o la historia que le corresponde vivir a cada una. Ellas salieron sumamente poderadas, sumamente agradecidas, como decía ahí Mauricio, un grupo quedó tan entusiasmado que quiere hacer una cooperativa, hasta en la idea de hacer una cooperativa como las leches Colún, ¿verdad? Así de impactante fue Puerto Moa para este grupo de mujeres, mujeres que iban desde, no solamente Valparaíso, pero mujeres que viajaban desde Quintero, desde donde venden los tomates súper ricos, se me olvida el nombre, disculpen, Limache, gracias, desde Limache, tomaban el tren en la mañana para llegar a Valparaíso, yo les voy a contar una infidencia, dejaba la comida hecha de su familia el día anterior, para llegar a la escuela temprano, entonces, para ella no era solamente, mira, me van a entregar una herramienta en donde yo voy a saber sacar costos, no, era vincularlas, guiarlas, llevarles a hacer su sueño realidad, tal cual como decía Isabel, Isabel, la conozco personalmente, hace unos vestidos preciosos, pero desde solamente el arte, y sin saber todo lo demás, ella está entusiasmadísima, se siente orgullosa de ellas, es un impacto en su familia, que siendo mamá, abuela, y todo lo demás, ella volvió y puede estudiar hoy día, eso fue Puerto Moa, Puerto Moa no solamente entregó herramientas, de ventas, de cómo prender un computador, sino que fue llevar a estas 20 mujeres, a empoderarse, de lo que saben, de lo que quieren, de lo que quieren lograr, recordar que, más del 70% de la economía nacional, en Chile, se mueve a través del emprendimiento, y qué mejor que sea de la mano, de estas mujeres, así que yo estoy súper contenta, agradecidísima, de todo lo que, hizo AYEP, con estas mujeres, que conozco personalmente, y que, por supuesto, que esto se pueda realizar, ojalá, en todo Chile, que se pueda realizar, en muchas otras escuelas, y también desde otras áreas. Muchas gracias, Miriam, por tu pasión también, y por las palabras, que compartes con nosotros, y tu mirada, de este proceso, que sin duda, nos permitió, poder, ir disminuyendo, brechas, que hemos venido encontrando, cómo se lleva al paraíso, en nuestro entorno local, en nuestra región, y por supuesto, aportando en el desarrollo, de capital humano, y también en el desarrollo, de muchas familias, que son lideradas, por estas mujeres. Tenemos, algunas preguntas, y comentarios, que yo quisiera compartir, con ustedes. Bueno, Carolina Martínez, nos dice, excelente proyecto, de empoderación femenina, Alejandra Guerrero, nos saluda desde Concepción, hola Alejandra, para el sur, le mandamos muchos cariños, dice, ella es de administración pública, y nos está acompañando, no sé si es alumna, así que nos responda, si es alumna, y por supuesto, te invitamos a, a conversar con tus jefes de escuela, para hacerte parte, de los proyectos de vinculación, con el medio, desde Concepción. Alex Silva, nos dice, pregunta aquí, para el equipo, felicitaciones a la sede, y al equipo, gran conexión, con el territorio, una pregunta, a las escuelas, o a la escuela, con la iniciativa, apareció por casualidad, algún elemento, para fortalecer, en la enseñanza, de nuestros estudiantes, o algún elemento, para innovar, saludos, y nuevamente, felicitaciones, no sé si quiere, Marco, Pedro, la misma Miriam, comentar, sobre esta pregunta. Sí, yo podría contestar, un poquito, esa pregunta, Javi, efectivamente, a ver, cuál era una de las principales, problemáticas, que nosotros no encontramos, muchas de ellas, ni siquiera tenían, cuarto medio terminado, muchas tenían octavo básico, entonces, la brecha digital, era muy amplia, muy grande, entonces, ahí quería reconocer, un poquito también, lo que hicieron, nuestros alumnos, nuestros alumnos, fueron fundamentales, en el trabajo, uno a uno, con nuestra, nuestra beneficiaria, en el sentido de que, como les explicaba, hace un momento, ni siquiera sabían, cómo encender un computador, desde ahí en adelante, los chicos, andaban, junto a cada una de ellas, para poder trabajar, en cada uno de los talleres, aparte, aparte de eso, también pudieron trabajar, junto con los docentes, en la creación de los programas, porque esto partió de cero, partimos con Pedro, es como, esta va a ser la iniciativa, lo vimos como un proyecto más, nos fuimos involucrando, y después nos dimos cuenta, y nos preguntamos con Pedro, dónde nos estábamos metiendo, porque esto cada vez, iba creciendo cada vez más, entonces, era un poco complejo, y como les insistía un poco, nuestras beneficiarias, nos seguían pidiendo más, muy comprometidas, tuvimos básicamente, un 99% de asistencia, creo que faltó, una clase, en este mes y media, más o menos, que duró el proyecto, pero ese fue, como un poquito, la problemática principal, con la brecha digital, por lo tanto, tuvimos que nivelarlas, antes de aplicar, cualquier otra técnica, nos hubiese encantado, haber aplicado, alguna otra técnica adicional, pero primero, teníamos que nivelarla, especialmente, con el tema tecnológico, que hoy en día, las ventas de ellas, no tienen ningún, ellos no tienen un puesto, ellos no tienen un local de venta, ellas venden desde su casa, entonces, la principal cadena, era cómo vender a través de internet, y cómo funcionaba, redes sociales, y todo eso. Perfecto, muchas gracias Marco, Pedro, ¿quieres complementar algo, desde tu escuela, sobre alguna, retroalimentación, que has tenido también, para con tus estudiantes? No, yo solamente, agradecer a todos, por estar aquí, y poder contar esto, agradecer la oportunidad, que nos entrega Jeff, de poder entregar esto, porque, sin recursos, esto no se mueve, agradecerte a ti, Javiera, tu compromiso, con la sede, yo sé, muchas sedes que tienes a tu cargo, pero también, tú tienes una parte, muy importante, en este proyecto, y en todos los que otros, que estamos desarrollando, me tocó, empezar con una escuelita, muy chica, el año 2020, con 33 estudiantes, hoy ya somos, casi 250, la verdad, que un tremendo crecimiento, en tres años, y eso ha sido, uno de los grandes pilares, la vinculación con el medio, que nos ha permitido, visibilizarnos, y crear un prestigio, para esta escuela, también así, para las otras escuelas, de la sede, no estamos trabajando, solo, somos una sede, que trabajamos, de manera integral, y trabajamos, con nuestra sede hermana, también, Villanel Mar, que nuestro director, también es director, de ambas sedes, y con la escuela estética, sobre todo, donde hemos desarrollado, muchas cosas, y se vienen muchas más, estamos aquí, si nos ven en las redes sociales, van a ver que estamos, arriba de la pelota, todos los días, estamos publicando, actividades de los alumnos, y así, solamente agradecer, y agradecer también a Miriam, que la verdad, con sus palabras, me emocionó, estoy en una edad, media sensible, estoy bastante emocionado, así que, solamente agradecido, abrazos para todos, y gracias por la oportunidad, gracias Pedro, tenemos, aún comentarios, tenemos a Silvana Moroni, dice, felicitaciones, tremenda iniciativa, un orgullo, para la escuela DAC, Alex Silva, vuelve a nombrarnos, que es una gran iniciativa, y Alejandra Guerrero, que de Concepción, nos dice que sí, ella es alumna, y está muy entusiasmada, con innovación, y la formulación de proyectos, escuchar sus experiencias, me enriquece mucho, así que, nos alegramos, de que esté Alejandra, y una estudiante, escuchándonos, nos imaginamos también, que hay otras, y otros estudiantes, docentes, que nos participan, de este vinculados, a otro nivel, Silvana dice, grande a Pedro, y felicitaciones, a todo el equipo, bueno, no sé si Mauricio, o Miriam, les gustaría decir, unas últimas preguntas, algunas palabras, para poder ir ya cerrando, este conversatorio, donde estamos presentando, este proyecto, contarnos también, a lo mejor, Marco, Pedro, si hay proyecciones, para continuar con esto, que es lo que estamos, pensando, desde Ayer Valparaíso, para continuar con el Puerto Moja, ahí dejo abierto. Sí, yo quiero mencionar, Javi, gracias, que las chicas, las señoras, yo les digo chiquilla, son todas señoras, ¿sabes qué? amplió la mirada, respondiendo a la parte de innovación, después me preguntan, profe, ¿y yo puedo ahora hacer otras cosas, o puedo reciclar, y hacer un trabajo desde el reciclaje? Por ahí hay una que, que está tomando ropa usada, y está reciclándola, y haciendo peluches, por ejemplo, y tienen un significado emocional, entonces toma una prenda, de una persona ya fallecida, por ejemplo, que le tiene mucho cariño, la familia, la toma, la transforma en un peluche, y esto queda como un objeto, emocional, ¿verdad? Y ahí hay un reciclaje, entonces, se les amplió la mirada, ya no era solo hacer ropa, eso quiero transmitir, ya no era solo hacer una polera, un pantalón, una falda, me lo pongo, listo, y ya está, me veo bonita, sino que, se les amplió la mirada, a todo lo que tiene la industria textil, a todo lo que pueden lograr, de la industria textil, y como ellas, ya no era la costurera en la esquina, yo siempre le he dicho a mí, a las alumnas, ustedes no son, por supuesto, respetando, como todos quieren llamarlas, pero yo siempre le he dicho, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son ingenieras de la moda, son arquitectas de la moda, porque esos son, y ellas así se sintieron después, así que eso, yo estoy súper agradecida, lo vuelvo a mencionar. Gracias, Miriam. Ayera, por acá, oye, qué grato, y qué honor, estar liderando un equipo de personas, un equipo de docentes, de estudiantes, de jefes de escuelas, que está acá para cosas grandes, no solamente somos fuegos artificiales en Valparaíso, sino que somos, yo creo que una vitrina, y somos la oportunidad para mucha gente, que hoy día toma el guante de la educación superior, y que va a transformar su vida, yo creo que, como casa de estudio, como ente formador, tenemos esa tremenda responsabilidad, y posibilidad de cambiar vidas, de aportar al territorio, de aportar a las comunidades, de sumar, de profesionalizar, allí está para grandes cosas, agradecer a las más de 50 personas que están conectadas hoy día, y que ojalá seamos referentes, de que podemos hacer cosas en grande, de que esos sueños se pueden transformar en realidad, con la ayuda de la academia, la academia es nuestro quehacer, es nuestro centro, qué grato es poder dar la posibilidad de gente, de ocupar nuestros laboratorios, laboratorios de punta, tecnología de punta, que brindamos un espacio no menor, la pasión con la que habla, la pasión con la que habla nuestra docente, se agradece enormemente, creo que estamos sembrando para cosechar, tal como decía ahí Pedro, en parte numérica, tenemos la responsabilidad casi de 250 familias, que hoy día eligieron estudiar bajo la escuela que lidera Pedro, pero esto no lo hago solo, lo hago todo en equipo, a la dirección académica, la dirección administrativa, al DAE, agradecer, y agradecer sobre todo la confianza, que entregan nuestros estudiantes, en que nosotros seamos los formadores, y que podamos dar oportunidades, así que Javiera, muchas gracias en especial a ti, a tu vicerrectoría, que siempre nos han apoyado, en cada locura como digo, pero que hoy día da fruto, y vienen varias cositas como dicen por ahí, así que sigamos creciendo, que Valparaíso está más potente que nunca, muchas gracias. Muchas gracias director, así es, seguro nos vamos a volver a encontrar, con el equipo de Ayer Valparaíso, en un nuevo conversatorio, de vinculados a otro nivel, presentando otro proyecto, volvemos a reiterar, que estos conversatorios, de vinculados a otro nivel, buscan poder compartir, buenas prácticas, y experiencias de vinculación con el medio, porque sabemos, estamos convencidos, y así lo declaramos, que la vinculación con el medio, enriquece el proceso de enseñanza, y aprendizaje para nuestro, y nuestras estudiantes, y sin duda también, podemos lograr cumplir, un rol importante, y un impacto importante, en nuestros territorios, en los cuales, nos estamos desenvolviendo día a día, así que agradecemos, a las más de 50 personas, que hoy día se conectaron, a estudiantes, jefes de escuela, tenemos al jefe de escuela, de desarrollo social, de Valparaíso, Rodrigo Orellana, también mandando felicitaciones, al equipo, agradecemos por supuesto, a Marco y Pedro, para mí es un honor, poder trabajar con ustedes, y nos estamos viendo, en una próxima oportunidad, recuerden que los vinculados, a otro nivel, se realizan una vez al mes, el próximo vinculados, creo que ya nos corresponde, a la zona sur, así que conoceremos, una iniciativa de vinculación, con el medio de la zona sur, así para que Alejandra de Concepción, esté atenta también, un abrazo a todas y a todos, y nos estamos viendo, que estén muy bien.